Desde pequeño siempre he tenido el sueño de ser un gran profesional. Por eso, con mucho esfuerzo, ingresé a la Escuela de Talentos del Callao. Sin embargo, yo estaba seguro que no todo terminaba ahí. Con el apoyo de mis padres, el apoyo incondicional de los profesores que siempre estuvieron apoyando, logré obtener una beca en la Universidad de Shanghai con una de las carreras que siempre quise, como lo es Ciencia y Tecnología Electrónica. Estoy agradecido con mis padres, con los profesores que apoyaron obtener esta oportunidad, con la institución educativa, con el gobierno regional del Callao, por brindar esta oportunidad del programa de becas de jóvenes chalacos, que tanto como yo siga apoyando a cumplir los sueños de esta sociedad. Estoy seguro que volveré y replicaré todo lo aprendido a los jóvenes chalacos. Por cierto amigos, pronto arribaré a China a cumplir mis metas y a dejar en alto el nombre del Perú y del Callao. Gobierno Regional del Callao, al servicio de los más necesitados.